Fue prácticamente rescatado desde las llamas que destruyeron todo a su paso en el sector rural de El Turco. Un perro que podría haber terminado carbonizado como muchos otros animales silvestres. Sin embargo, la oportuna acción de un equipo de emergencias permitió rescatarlo. Pese a ser salvado de las llamas, su incierta aventura no terminó allí, pues el tiempo solo alcanzó para dejarlo en el puesto de mando. Allí, vio entre los bomberos, los combatientes de CONAF, el ruido de los helicópteros y las sirenas. Fue una semana sometido a un intenso estrés, como explicó el médico veterinario Rodrigo Ulloa. Bueno, un paciente que venía con mucho estrés, muy asustado, un paciente que venía también muy parasitado externamente, pero más allá de cualquier otra cosa, venía con un sufrimiento, digamos, bastante importante de todo punto de vista. Su conducta estaba totalmente extraviada, estaba muy desorientado y necesitaba ayuda médica absolutamente. Así que tuvimos que tratarlo para poder desparasitar, ver alguna herida, sacar algunos parásitos que estaban en su cuerpo. Y bueno, gracias a Dios se le tuvo bien. Lo primero era combatir el incendio forestal, por ello que el perro no fue traído inmediatamente a nuestra ciudad. Pero como explicó el jefe comunal de Protección Civil, Juan Carlos Escalante, ya se había tomado la decisión de rescatarlo y en lo posible entregarlo a quien lo quisiera. Cuando el gobernador me solicita, por favor, le expresa, me pide por favor que podamos conseguir a alguien que nos pueda ayudar con respecto a la ayuda de este animal. Así yo me contacto con Alejandro Guesada, un voluntario y funcionario, digamos, del Museo San Antonio, amante mucho de los animales, y el cual hace el nexo con el doctor Ulloa. Una vez traído al perro hasta la clínica Animal Vida del doctor Rodrigo Ulloa, se inició la campaña para entregarlo en adopción. El llamado duró pocas horas, pues Pilar Quirós lo quiso de inmediato. Su familia buscaba hace tiempo adoptar a un perro que fuera abandonado. Cuando vieron a este que fue rescatado del incendio, sintieron que él debía ser parte de su familia. Como matrimonio queríamos que él, tener un animal. Y íbamos a ir a buscar un almohol, un animal de la calle. Y cuando yo vi tu nota, yo dije, este es mío. Y empecé a mandarle fotos a mi esposo, fotos a mi hijo. Y ellos me dijeron que bueno, entonces después que ellos me dijeron que bueno, yo te contacté para quedarme con él. Como nuevo miembro de la familia ya tiene su nombre. Ignis, fuego en latín, para recordar siempre de dónde fue rescatado y por qué necesita tanto cariño.